Cuando llegaste al mundo, a tu papá le cambiaste la vida y los horarios. Le cambiaste los tutoriales que veía. Le cambiaste el look y la decoración. Por eso este Día del Padre, aprovecha y cámbiale también el celular en Coppel. Elige su cel. Elige festejar con papá. Mejora tu vida, Coppel.